No buscaste sabios ni arricos No buscaste grandes y fuertes No buscaste a mí, tan solo a mí No buscas promesas ni letras No buscas canciones de amor No buscaste el latido de mi corazón Buscaste en el secreto de mi habitación Rompiste en el silencio cuando escuché tu voz Es que aún no entiendo que viste en mi Señor Tan solo sé que buscas mi débil corazón Dios, te puedo ver En el entero Yo te hallé Siempre tan fiel Por eso entrego Todo mi ser Todo mi ser No buscaste sabios ni arricos No buscaste a grandes y fuertes No buscaste a mí, tan solo a mí No buscaste a mi amor No buscaste a las promesas ni letras No buscaste a las canciones de amor No buscaste a las promesas ni letras Buscaste al latido de mi corazón Buscaste en el secreto de mi habitación Rompiste en el silencio cuando escuché tu voz Es que aún entiendo que viste mi Señor Tan solo sé que buscas mi bebé corazón Yo te puedo ver en el invierno Yo te hagué Tú siempre tan fiel Por eso entrego Todo mi ser Te doy mi entera adoración Mi vida entrego a ti Señor Rindo mi vida y mi canción Siempre tuyo, oh mi Dios Me inclino hoy ante tus pies Me postro hoy ante mi reír Dios Dios Te puedo ver En el invierno Yo te hagué Tú siempre tan fiel Por eso entrego Todo mi ser Te entrego todo mi ser Yo te lo entrego En el desierto yo te conocí Y yo te huí Mi buen Señor Encontraste a mí Tú me elegiste Antes que te eligiera Tu gracia me encontró Y transformó mi desierto Yo soy tuyo Yo soy tuyo Y amo escuchar tu voz Como el sonido de muchas aguas Tu voz Yo soy tuyo Yo soy tuyo Tú eres mío Yo soy tuyo Tú eres mío Yo soy tuyo Yo soy tuyo Yo soy tuyo Tú me compraste Con tu sangre preciosa Esa sangre que me hace tu hijo Me hace tu santo Hoy me puedo acercar a ti Oh, 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 oh La lluvia ya cesó El invierno ya pasó El tiempo de cantar llegó Tu primavera llegó Tu primavera llegó Tu primavera llegó Tu primavera llegó Tiempo de amor es contigo Tiempo de amor es contigo Tu primavera llegó Tu primavera llegó Tú transformas mi desierto en ríos, 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 ríos de amor Es el tiempo de la canción Es el tiempo de tu canción La canción de tu corazón Se escuchará en las naciones Tu canción Tú no eres un ídolo Tú tienes ojos y puedes ver muy bien Tienes oídos para escuchar nuestro clamor Tienes boca para hablar y cantar Queremos escuchar tu voz Diciendo hijo Hijo yo te hallé En el invierno Te transformé Te abracé Estoy cambiando tu temporada Un nuevo amanecer Un nuevo amanecer Brillarás en la oscuridad Con mi luz, con mi luz, con mi luz Me van a ver en ti Me van a ver en ti Dice el Señor Me van a ver en ti Me van a ver en ti Mi nombre será glorificado Mi nombre será santificado En las naciones Si me van a ver en ti Me van a ver en ti Me van a ver en ti maior en esta persona Me van a ver en ti Me van a ver en ti Me van a ver en ti, me van a escuchar en ti, me van a sentir en ti Tu imagen, tu semestranza se restauran en esta generación Si se lo te van a ver en mí Van a ver de tu amor, van a escuchar tu canción Van a saber de tu perdón, van a sentir tu presencia Tu abrazo sentirán, tu misericordia se renovará Tu fidelidad los abrazará, tu amor nos envolverá Tus palabras transformarán, tu luz brillará cada día de nuestras vidas Sí, Señor Cada palabra que has hablado decimos sí y amén Sí y amén Hágas ser tu voluntad Decimos sí y amén 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 Sí y amén Amén Tu voluntad Tu voluntad Tu voluntad Tu voluntad, tu buena voluntad, hágase tu voluntad Mi corazón, mi familia, mi nación, tu voluntad Mi corazón, mi corazón, tu voluntad